La Alcaldía Municipal de Maicao te invita a unirte a la red de compradores exclusivos y poder disfrutar de las grandes promociones y descuentos en prendas, calzado, perfumes, artículos del hogar y muchas cosas más que podrás adquirir en las tiendas Yus Polo, Auto Oriental, Sur Timoda, Almacén Iguazú, Oscar de la Renta, Elite Sport, Olimpiada, Nut Feco, Elegance de París y muchas más que hacen parte de esta red de almacenes. Únete y adquiere tu tarjeta exclusiva de la red de compradores. Comienza a disfrutar el placer de comprar con grandes descuentos. De esta manera estamos trabajando para construir el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia. Alcaldía de Maicao, más progreso, mejor ciudad. Maicao, más progreso, mejor ciudad. Continuamos rumbo al centenario, por la ciudad que merecemos. Por eso dedicamos nuestro empeño, porque es una tierra del progreso. La puerta en marcha, el plan de desarrollo, porque a Maicao nos beneficia a todos. Salud y bien, la cultura y medio ambiente, vamos por la paz, anhelo de su gente. Por seguridad, por educación, por la convivencia. Buenos días, Maicao, buenos días a toda esa gente buena y trabajadora que sintoniza día a día este espacio radial. Le envío un saludo inmenso a mis hermanos del pueblo indígena Zenú, del pueblo indígena Inga, que también hacen parte de este Maicao multicultural y plurietnico. Saludos también a los transportistas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Maicao, más progreso, mejor ciudad. El programa en nombre del alcalde del municipio de Maicao, José Carlos Molina Becerra, y todo su equipo de trabajo. Maicao, más progreso, mejor ciudad. Les comentamos que el alcalde del municipio de Maicao, en nombre de todo su gabinete de trabajo, se está realizando la socialización del plan de desarrollo desde el pasado lunes, el día de ayer, el día de hoy. También va a estar durante toda esta semana, donde los secretarios, los directores de los diversos entes se están encargando de decirle también, de hacer en conjunto este plan de desarrollo que va a ser muy productivo para el municipio de Maicao desde este año 2016 hasta el año 2019. Buenos días, Jennifer. Muy buenos días, Mayra. A ti, a toda la audiencia de este programa, más progreso, mejor ciudad. Anaia Guatzecha, como le estábamos comentando, la socialización que se está realizando es en las inmediaciones del Consejo Municipal y donde está presente la Comisión Primera de Desarrollo conformada por varios concejales de este municipio, donde ellos están escuchando y también haciendo esos planteamientos al plan de desarrollo que presenta José Carlos Molina Becerra y su equipo de trabajo. Así es, el día de ayer estuvo realizando en el cronograma la socialización del Plan de Desarrollo Municipal, estuvo la Secretaría de Gobierno Municipal, Grace Aguilar, y también estuvo la representación de la Oficina de Asuntos Indígenas, haciendo la socialización. Para hoy miércoles, continúa en el cronograma la socialización general del Plan de Desarrollo Municipal y presentación por parte del Departamento Administrativo de Planeación Municipal y culminan mañana, Mayra, en donde las Secretarías de Salud y Hacienda harán lo mismo. Gracias, Mayra, en donde las Secretarías de Salud y Hacienda harán lo mismo. Continúa entonces esta socialización en el Consejo Municipal de nuestro Plan de Desarrollo y la invitación a la comunidad, Mayra, es que asistan. Si ustedes supieran lo importante de lo que se está haciendo, mire, es la socialización de los lineamientos que están inmersos en el Plan de Desarrollo de cada una de las sectoriales. Mañana, por ejemplo, que estará Salud y Hacienda, ellos dirán, el Secretario de Salud, Justo Vergara y el Secretario de Hacienda, Elkin de Arma, qué va a hacer el alcalde en estos cuatro años, en estas áreas. De igual manera, lo que va a suceder el día de hoy, pues ahí estará la doctora Caterine Iguarán, haciendo referencia a todo lo concerniente al área de planeación. Así que, muy importante, vamos a estar insistiéndoles todavía el día de mañana para que asistan, porque ustedes ya participaron cuando fuimos a las comunidades, cuando fuimos a cada una de las comunas, de los corregimientos, cuando se hicieron las mesas especiales y ahora les toca ver, pues, que sí quedó plasmado allí en el Plan de Desarrollo todas sus ideas, sus metas, sus propuestas. Vale destacar que en la apertura de la socialización ante el equipo, el grupo de concejales del municipio de Maicao, el alcalde José Carlos Molina presentó la propuesta de la integración regional de tres municipios, Manaure, Uribia y Maicao, Manurimay, que tiene por nombre, es una gran propuesta que realiza el alcalde en nombre del municipio de Maicao, buscando la integración regional y allí, pues, vemos cómo él consolida la frase de la unión está a la fuerza, donde tres municipios o tal vez cuatro municipios se puedan unir para buscar gestionar proyectos, gestionar desarrollo a nivel del alto gobierno. Entonces, eso busca nuestro alcalde José Carlos Molina con la presentación de esta propuesta de integración regional y en Guayunayquí, Manurimay, hablando de una sola integración, hablaríamos de Guanesia u Oumay, que es un solo territorio. Sí, somos varios municipios, pero es el mismo territorio Guayú. Entonces, es parte de la apertura de la socialización que realizó el alcalde José Carlos Molina, donde busca la integración regional, no solamente del municipio de Maicao, sino los municipios que están, que cada uno de ellos tiene mucha riqueza que aportar, Manaure, Uribia, Maicao y tal vez el municipio de Albania, que lo tenemos muy cerca. Entonces, es parte de este proyecto, esta propuesta que presenta el alcalde del municipio de Maicao ante el equipo de concejales de esta entidad. Así es, seguimos con esto que es Maicao, más progreso, mejor ciudad. Seguimos hablando de noticias, voy a leerle a la comunidad, Mayra Alejandra, un comunicado de prensa por parte de la Central Terminal de Transportes de Maicao, Centrama, en donde hacen referencia a una publicación en un periódico que circula en el departamento de La Guajira, en donde dice lo siguiente, por medio del presente comunicado, me dirijo a ustedes, con el respeto acostumbrado para realizar una aclaración formal, pues por una publicación en el periódico diario del Norte, en donde uno de sus artículos correspondientes a la edición del día 24 del mes de mayo del año 2016, en la sesión política de la página 2, anuncian el desfalco, pues de unos dineros pertenecientes a las arcas de la Central Terminal de Transportes de Maicao, Centrama, dejando en entredicho el nombre de esta empresa y el de sus funcionarios. Como quiera que la información publicada en esta edición no corresponde a la realidad y mucho menos cuenta con la documentación que pruebe lo manifestado en su edición. Cabe resaltar que la Central Terminal de Transportes de Maicao, Centrama, ha sido una empresa transparente en el manejo de sus dineros, que no se han realizado ninguna interventoría por parte de la Contraloría General del Departamento de La Guajira, en donde se hayan evidenciado algún hallazgo, donde quede en entredicho el buen nombre de la empresa o se demuestre algún acto de irregularidad o corrupción, tal como lo asevera la publicación en el diario del norte. En su edición se reitera del día martes 24 del mes de mayo de la presente anualidad. Si bien es cierto, en Centrama se presentó un caso en el cual uno de sus funcionarios presuntamente se apropió de un dinero, pero que este a su vez fue denunciado ante la Fiscalía Segunda Sesional de Maicao, dejando en manos de las autoridades competentes el caso antes mencionado y no pues como se hace mención. Es por eso pues que el director Zaid López de Luques, gerente de Centrama, pues hace la invitación a realizar una investigación más cercana, acercarse a él, tomarlo como fuente para informarse mejor sobre este suceso y esta información que fue publicada. Así es, Zaid López pues reitera que está presto a colaborar con cualquier investigación por parte de los órganos de control y que pues y que esta es una empresa que está trabajando de la mano de la comunidad en hora de mostrarles una cara pues amable a todos sus usuarios de una manera legal y transparente. Recuerden pues que Centrama está allí sirviendo las 24 horas un servicio excelente podríamos decir. Así que ya son las 7 y 12 Mayra Alejandra a partir de hoy vamos a habilitar una sección en donde vamos a tener en cuenta cada uno de los barrios que pertenecen a las cinco comunas del municipio de Maicao. Vamos a hacer un trabajo periodístico Mayra, nos vamos a ir a cada barrio por decir si en este mes está de aniversario el barrio Erika Beatriz. Ahí estaremos nosotros porque queremos contarle a Maicao cómo fue el inicio de ese barrio, quiénes fueron sus primeros fundadores, quién es el presidente de la junta actual, quiénes conforman, cuáles son las instituciones que están inmersas en estos sectores. Esta es una propuesta que vamos pues a atraer a este programa institucional de la alcaldía porque queremos estar más cercanos. Ese es el sentir del alcalde José Carlos Molina, también en la zona rural de San María Alejandra, los corregimientos y vamos a habilitar también una línea telefónica en la cual vamos a estar en contacto directo con ustedes que son todo el pueblo Maicaero y que son el sentir de esta administración del doctor José Carlos Molina. Gracias. Gracias. Bueno, así es. Entonces nos vamos a ir preparando para esta sesión. Voy a habilitar el número 301-645-4477 para que los líderes comunales entren en contacto con nosotros porque queremos hacer esto. Queremos mostrar a cada uno de los sectores del municipio de Maicao. Queremos estar allí sintiendo con ustedes cada una de sus problemáticas de su vivencia. Eso es lo que ha pedido el doctor José Carlos Molina y así lo vamos a hacer. Nos vamos despidiendo. Ya son las 7 y 15 de la mañana. Recuerden, este es el programa institucional de la administración del doctor José Carlos Molina. Nos despedimos con una frase del alcalde. Estamos construyendo la ciudad que nos merecemos, pero esto no lo hago yo solo. Esto lo construimos entre todos. Buen día, Maicao. Mañana nos escuchamos de 7 a 7 y 15. Maicao, Más Progreso, Mejor Ciudad. Anayagua, Atsesia. No nos quitarás tus oídos de encima.